si Giovanni Medina y Ninel Conte se reconciliaron. ¡Eso sí! La prensa abordó al empresario en una alfombra roja, donde lo primero que dijo es que ya sabía lo que le iban a preguntar. Pero al parecer, con tanto escándalo, el Giovanni ha aprendido mucho de la relación con los medios, por lo que nos regaló un verdadero acertijo sobre estos momentos tan cruciales de su vida, resumido en dos puntos. El primero es que yo no digo mentiras, nunca lo hago, entonces por eso prefiero no hablar. Y el segundo es que ya he aprendido mucho de la relación con ustedes, entonces menos es más. ¿Pero qué habrá querido decir? La persona que vaya a pretender a mi hija se haga un... done sangre, porque ahí salen todas las cosas.